Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial y inesperado despido de Iker Jiménez Así como suena, atentos porque piden la cabeza de Iker Jiménez, sobre todo desde un grupo mediático, desde la Tresmedia Y Iker ha querido dejar muy claro lo que está sucediendo y denunciarlo todo en redes Lo ha hecho de una manera muy clara y diciendo, sí señores, esto es verdad Ya habéis leído, piden mi cabeza, sí, sí Voy a ponerlo más alto como siempre para que lo escuchéis todo bien Piden mi cabeza, lo asombroso es que el grupo de la competencia nuestra, yo eso no lo he visto nunca Y no culpo por supuesto al grupo en sí, ojo esto es importante, por favor mirad bien este vídeo No está metiéndose con una Tresmedia en general, habla de algunos dentro de ese grupo Hacer lo que no están haciendo todos los correveidiles, todos los voluntarios, todos los bots Que intentan hacer su campaña y conmigo lo llevan claro, porque yo no soy de los que machanto, nunca Él va por todas Aunque estuviera el mundo entero en contra, si yo creo en algo, no me voy a chantar, me van a chantar Yo si he pedido disculpas es como un hombre, de verdad, porque creo que me he equivocado y que he podido hacer daño A algunas víctimas que en ese momento, con mi tuit, podrían sentirse más inquietas Pero dicho lo cual, si van a por mí, piden mi cabeza y me quieren descabezar Aquí este señor no se va a quedar quieto Y de repente hace un post Y le pone un tuit, parece que eso no vale hoy, ¿verdad? Espera un segundito Hace un post muy interesante hablando de Mariola Kubels en El País Que hace un artículo echándole mierda más no poder, ¿no? Dice, en Valencia no nos hacía falta más fango Inker Jiménez Y resulta que esta chica, esta mujer, mejor dicho Participó en lo peor de la época de la televisión Cuando Alcácer, ¿no? Grabó a las madres de Alcácer llorando Fue ella una de las culpables Luego también habla de cómo otros medios, que le señalan ahora como una persona que ha fomentado bulos Pues todos esos medios recogieron lo del parking y de que había cadáveres Y por lo tanto no están dignos para hablar de él cuando ellos mismos lo han hecho, ¿no? Incluidos los de la sexta también, también hay que decirlo Habla de estrellas radiofónicas, atentos Todas estas estrellas radiofónicas que me han dedicado programas Todos estos presentadores afirmando con todo su valor y en público Que yo soy el del bolo del parking porque dije que había muchos muertos Primero, se han debido equivocar, ¿no? Porque yo no dije ese número de muertos En Orizonte Esa es otra El equipo de Orizonte en Mediaset no dijo nada del número de cadáveres sino de vehículos Aquí el gran Miguel Ángel Campos dice ¿Qué fuentes? Ninguna fuente oficial confirmó fallecidos en Bonaire en momento alguno O sea, ha ido punto por punto desmontándolo todo y es brutal, ¿no? Y dice, si vais por mi cabeza tenéis que saber que tonto tampoco soy Primero usted ha visto los titulares Si no es usted muy tonto, que no lo es, seguro Se da cuenta de que todos estábamos hablando de que era un cementerio Y más Le ha dolido, ¿eh? Dice, yo dirijo mi programa y nadie me dice lo que tengo que decir ¿Vosotros qué pensáis? ¿Van a conseguir que despidan a Iker como buscan? Que es la gran petición de A3 Media y de algunos grupos dentro de A3 Media Comentad, opinad, dadle like al vídeo Yo creo que Mediaset sabe que tiene oro puro con este señor Y que otra cosa no Pero él siempre busca la verdad Nos vemos en un próximo vídeo de Juanjo Chao, chao, chao Chao